La información en Mapuchito Noticias nos lleva a darte cuenta que te informemos y que te informes de que la provincia cuenta con una web para conocer el estado de infracciones registradas por el cinemómetro, es decir, los radares. Todas aquellas personas a las que se le hayan labrado actas de infracción de tránsito en el marco de los controles que se realizan a través de cinemómetros fijos y móviles, radares, que están vigentes en la jurisdicción de Río Negro, ya cuentan con un soporte web oficial para consultas sobre el estado de la mencionada infracción. La página de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, www.agencia.rionegro.gov.ar, contiene la pestaña fotomultas y otras infracciones. Haciendo clic en la misma y con la patente del vehículo o el número de documento, la persona puede saber si posee infracciones, mientras que, registrándose a través de la creación de un usuario, se puede consultar desde cualquier dispositivo el estado de deuda del dominio. Es importante tener en cuenta que el usuario, al registrarse con el correo electrónico y siguiendo unos sencillos pasos, queda debidamente notificado de la infracción, comenzando a correr así el plazo para presentar el descargo y o el pago correspondiente a su vez. Podrá visualizar y descargar el acta de constatación. En el caso de las personas que no se encuentren registradas en la web, podrán aguardar la notificación en su domicilio. Las infracciones, aunque estén vencidas, pueden ser abonadas mediante los diferentes medios de pago ofrecidos por la página web del organismo oficial. Próximamente, con la creación del juzgado de falta dependiente del Ministerio de Seguridad, y Justicia, se creará el juzgado virtual para recibir atención, pedir turnos y demás servicios relacionados al tema. Es decir, que si cometiste una infracción, podés consultar en la página web y si estás ahí, estás en el horno. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.